Tengo guardados desde hace un tiempo Por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo Ahora solo me queda soltarlos Mira, atento que vienen de golpe Verás que son enormes, miles de besos ya van corriendo Y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que se invade todo el juego Uno con poder y nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que se invade todo el juego Un beso que te cura y hace más sobre el invierno Tienes amigos que desde hace un tiempo Por si los necesitas, guardan sus besos Besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla Mira, atento que vienen de golpe De pronto estallarán los niños Y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que se invade todo el juego Uno con poder y nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que se invade todo el juego Un beso que te cura y hace más sobre el invierno Y una vez que te tocan Ya solo pueden quedarse Y una vez que te tocan Ya solo pueden curarte Y una vez que te tocan Ya solo quieren quedarse Te lanzo un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que se invade todo el juego Uno con poder y nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que se invade todo el juego Uno con poder y nada puede detener Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que se invade todo el juego Y una vez que te tocan Ya solo pueden quedarse Un beso, un beso redondo Que no tiene punto